Bienvenido a Buenos Días Cripto, lo más relevante del mundo de las criptomonedas todo el día, puntual y confiable, como un reloj suizo, viene este noticiero hacia ti. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y si no estás suscrito a este canal, definitivamente ve para abajo ahorita, suscríbete, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos porque en los próximos meses vamos a tener aquí mucho de qué hablar y no quieres perderte estas informaciones que obviamente te pueden traer mucha, mucha ventaja. Aquí hablo en muchas ocasiones sobre cosas que tú ves uno, dos, a veces tres días más tarde en otros canales. Yo he observado eso, entonces vale mucho la pena y dame un like, dame un like. Eso es porque yo lo hago todos los días, eso me emociona cuando veo que realmente mucha, mucha gente están viendo y también dándome like y así podemos crecer este canal y dar a más personas este contenido importante. Así, por favor, dame un like antes de que te lo olvidas. ¿Qué tenemos hoy? En Google, todo el mundo busca en Google, ¿qué? Te lo voy a decir ahorita. Aquí, Bitcoin está ayudando a personas de tener accesibilidad, acceso a servicios financieros. Los gemelos Winklevoss dicen que Bitcoin puede subir a medio millón de dólares y te voy a compartir unos datos de OnChain en la cadena, cadena de bloques. Te voy a enseñar cómo tú puedes encontrar estos datos. Primero, el mercado hoy, todo, todo, todo en números rojos, inclusive algunas de las monedas que aquí había analizado y había dicho que yo he invertido, han bajado bastante, bastante, bastante. Por ejemplo, MyEx y también BitGear. Y yo te recomiendo algo. Cuando tú compras una moneda, como te dije, nunca inviertes más de lo que tú estás dispuesto a perder. Aquí realmente lo bueno es que tú, cuando tú pierdes, pierdes muy poco y cuando tú ganas, ganas mucho. ¿No? Tienes que calcular bien tus riesgos. Esas monedas que son apenas que salen al mercado pueden ser que se desaparecen por completo, pierdes el 100% o puede ser que multiplicas tu dinero por mil. Un decir, inviertes 100 dólares, pueden ser 100 mil dólares. Sí, pero sobre eso siempre, siempre tienes que estar consciente. Y yo también podría decir, ay no, ya no voy a recomendar nada, pero pues eso no es la idea. La idea es, bueno, no que recomiendo, pero que yo analizo, analizo y te digo dónde yo invierto. Y obviamente, un día después, puede tener una tremenda corrección, como en otro caso, una moneda que yo había publicado cuando costó 12 centavos y ahorita cuesta 32. Hubieras triplicado tu dinero por tres, hubieras puesto 100 dólares. Ahorita estuvieran 300 dólares, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo sepas. Este mercado es muy volátil. Realmente esa es la ventaja, ¿no? Porque tú compras y vendes, aprovechas de esos cambios, de esos precios. Entonces, te voy a explicar hoy exactamente cuál es mi plan con Bitcoin. Bitcoin realmente ha bajado abajo de la resistencia. Tú sabes que 11.300, te dije que es una resistencia muy, muy, muy fuerte. Y yo había esperado que va a bajar más temprano abajo de eso. Ya había bajado, volvió a subir. Ahora, pues, es muy difícil decir qué va a pasar porque está luchando, tú ves, aquí, en esta resistencia. Yo, en este momento, no voy a hacer trading. Yo sí voy a seguir comprando monedas DeFi. Voy a acumular, voy a comprar, vender para aumentar la cantidad de monedas que yo tengo. Pero no voy a invertir ahorita en futuros de Bitcoin porque realmente yo no sé a dónde va el asunto. Eso hay que decir claramente. Podemos bajar y eso es lo que yo creo, lo que yo siento. Vamos a visitar los 10.500 hasta los 10.200. Todavía vamos a ver aquí, cuando bajamos por debajo de 11.100, ya yo creo que voy a abrir una posición short para llevarla hasta 10.500 a lo mejor. Y ya de ahí voy a abrir una posición bastante fuerte que entonces va a llegar a los 12.1, 12.2. Entonces, creo, eso es mi plan, lo que yo voy a hacer. Sin embargo, hay que estar muy pendiente aquí porque los cambios son muy inesperados. Y hay que entender una cosa. Aquí, como siempre te digo, las ballenas, las ballenas hacen siempre exactamente lo que ellos saben, que la gente no están esperando. Porque te quieren quitar tu dinero y mi dinero. Entonces, hay que también usar un poco la lógica y el sentido común aquí y ver, ok, calcular los riesgos. Entonces, tú ves que casi todo, todo, todo está en números rojos. Hay unos pocos proyectos que sí han subido bastante, pero si tú ves hoy tu portafolio totalmente en números rojos, no te preocupes. Y, como dice Warren Buffett, nunca, nunca, nunca puedes tú entrar en el punto más bajo, ni tampoco salir en el punto más alto. Es imposible de saberlo. Primero. Segundo. Si tú compras un activo y el próximo día el activo baja de valor, no de valor, digamos, de precio, porque el valor es muy difícil que baja tan rápido, ¿no? Pero de precio. Y tú no vendes, no has perdido. Un decir, tú compras un Bitcoin ahorita, $11,291, mañana baja a $10, ¿qué has perdido? No has perdido nada porque sigues teniendo un Bitcoin. ¿Sí? En el momento que tú vendes a $10, ah, ahí sí perdiste, pero mientras no vendes, no has perdido. Es más recomendable entonces esperar hasta que suba $15, $16, $20 y vender entonces, ¿no? Entonces, ten claro eso. Algo que tienes que tomar en cuenta mucho es, y tú sabes si tú ves mis videos, que yo confío más en esos datos que en el análisis técnico. Porque el mejor análisis técnico no te ayuda si el sentimiento en el mercado, la opinión pública, no está favoreciendo, por la razón que sea, el análisis. Si tú tienes el mejor doble, double button, el W, y crees que ahorita sube, pero de repente hay una mala noticia y la gente no quiere entrar en una criptomoneda, entonces va para bajar. Aunque el análisis técnico le dice, oye, tiene que subir, tiene que subir, tiene que tener un breakout. Sí, pero la opinión pública, el dinero de la gente decide, no tus charts, ¿no? Entonces, aquí, en Google, están buscando cómo, dónde comprar cripto, cómo, dónde comprar cripto. Eso ha pasado una vez, en 2017, antes de que el Bitcoin se disparó a $20,000, ¿sí? Aquí ves, estás viendo aquí, en fines de 2017, primero, 2018, tenía un aumento, 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 aumento. Entonces, de repente, todo hablaba de cripto, todo hablaba de cripto, pum, aquí estabas. Y después, uy, bajamos, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Ves una similitud aquí? ¿Ves una similitud aquí? ¿Qué va a pasar ahorita? Pues, vamos a hacer aquí un Burj Khalifa de Dubái, como hicimos aquí. Y tienes que estar consciente de eso, ¿sí? Si sigues viendo mis videos, yo te puedo probablemente ayudar de entender cuándo estamos aquí, para que salgas del mercado. ¿Sí? Y vuelves a entrar aquí. Muy sencillo. Entonces, toma en cuenta eso, mucha, mucha gente ya está buscando, está subiendo, subiendo el interés en cripto. Bitcoin puede ayudar, obtener de acceso a servicios financieros. Mira, esto hace una hora fue publicado en Cointelegraph para que tú veas que aquí todas las noticias más relevantes recibes antes que en ningún otro lugar. ¿Qué quiere decir eso? Pues, mucha gente piensa que Bitcoin fue creado por una empresa y ahorita puedes invertir dinero y sube como una acción y luego te pueden engañar o estafar. Eso no es así. Mira, Bitcoin realmente fue creado para tener acceso a un sistema de pago sin hacer diferencia entre ninguna persona, raza, religión, género, lo que sea. Mucha gente no entiende eso. Entonces, si tú eres obviamente multimillonario, vives en Nueva York, pues no te interesa tener Bitcoin, ¿sí? Porque no lo necesitas, porque tienes tu pago, tienes tus tarjetas, tu American Express y lo que sea. Pero hay gente que vive en América Latina, en cualquier pueblito, en África, en Asia y no tienen acceso. Los bancos dicen, no, no te queremos como cliente, no tienes dinero. Tienes muy poco dinero, ¿para qué te queremos? Hay, no sé si tú lo sabes, 2.500 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros. 2.5 billones de más o menos 8 billones que somos entre 7.5 y 8 billones. Imagínate, 2.5 billones de personas no tienen acceso a servicios financieros. No pueden, como tú a lo mejor, usar una tarjeta y comprar, pagar anuncios en YouTube, en Facebook para promover sus negocios. No pueden hacerlo, no lo tienen. Y la para ellos es Bitcoin. Entonces, aquí están hablando sobre eso, ¿no? ¿Qué precio de Bitcoin sí está aumentando? ¿Por qué? Porque todo el mundo puede entrar sin hacer ninguna diferencia entre multimillonario o persona que quiere invertir 100 dólares. Entonces, buenas noticias, tómalo en cuenta. Y si no lo sabías, Bitcoin no es de una empresa. Bitcoin es un sistema de pago descentralizado que no fue creado para que tú inviertes, compras y vendes y haces más dinero, sino para que tú tengas siempre una forma en que tú puedes recibir pagos y enviar pagos sin depender de bancos, sin depender de dinero fiat, dinero que está hecho del aire por los gobiernos, sino que nosotros como ciudadanos siempre tenemos una forma de totalmente independiente transferir nuestros valores entre nosotros. Entonces, obviamente, buenas noticias. Los hermanos Winklevoss, aquí ves, hace 41 minutos salió eso en Cointelegraph. Están muy, 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 muy emocionados y muy positivos que el precio de Bitcoin va a subir a medio millón de dólares. Medio millón de dólares. Y van a superar el precio de, no, la capitalización del mercado de oro. Y aquí hacen una comparación entre las ventajas y desventajas entre oro y Bitcoin para conservar valor. Porque tienes que entender una cosa. El oro no es el, 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 para conservar tus valores, tu patrimonio, para asegurar todo lo que tú tienes. Entonces, no lo es porque alguien lo dijo, no lo es porque un gobierno dice, eso es. El gobierno dice que, no, el oro lo es por sus características. Nosotros concedemos el valor al oro, ¿sí? Pero te digo, hazte cuenta, tú estás en Paraguay y tienes 20 kilos de oro, todo tu patrimonio. Y ahorita la situación está tan difícil o te están amenazando tanto el gobierno o cualquier otra persona y te tienes que ir del país. ¿Cómo te vas con 20 kilos de oro? Muy difícil, ¿no? Entonces, Bitcoin es una forma mucho más fácil de transportar. O imagínate que estás en cualquier lado y tienes que pagar una mordida para cruzar una frontera, ¿no? Tienes 20, 20 lingotes de oro. Pues tienes que dejar uno, ¿no? Porque le vas a cortar o quieres comprar un pan o una saichicha o una Coca-Cola. Sí, muy difícil. Y Bitcoin, pues ahí tienes tu billetera, pum, aquí, te lo mando, dámelo. Entonces, Bitcoin tiene muchas, muchas, muchas ventajas frente al oro para conservar valor. Dicen, ¿en qué está respaldado oro? ¿En qué está respaldado Bitcoin? Bueno, ¿en qué está respaldado oro? ¿Quién respalda oro? Nosotros, nosotros mismos, nuestra propia opinión que oro vale. Pero si nosotros todos decimos que Bitcoin también vale, entonces tenemos la misma situación entre oro y Bitcoin, ¿sí? Y unos dicen, oye, pero oro puede tener en la mano, oro puedo tener y lo tengo aquí. Bueno, puede ser una ventaja o una desventaja. Porque si tú estás en tu casa y hay gente en el militar fuera y dicen, está el gobierno, buenos días, dame tu oro porque está confiscado. Entonces, ¿es una ventaja que lo tienes en la mano o es una desventaja? Es siempre punto de vista, como todo. Entonces, ellos dicen, y yo he visto hoy, hoy muchas, muchas, muchos análisis de gente que, un mentor mío en este mercado de las criptomonedas, porque obviamente yo todos los días estoy aprendiendo, yo estoy pagando para que me enseñen cada día más, yo estoy pagando para educarme, para capacitarme. Y allá hacen un análisis para llegar, pero un análisis concreto, ¿no? Si, ay, no, podría ser tanto. No, no, no. Sacan cuentas de cómo, cuánto dinero hay en el mundo, cuánto dinero está guardado en oro, por qué está guardado en oro, podría, cuánto, cuántos porcientos, cuánto porcientos de este dinero puede entrar en Bitcoin. Entonces, ¿a cuánto sube el precio de Bitcoin y demás? Y llegan a un precio de, fíjate bien, 1.2 millones de euros. 1.2 millones de euros. Entonces, de su calculación necesitas 0.8 Bitcoin para ser millonario. 0.8 Bitcoin. Pues, cómprale uno ya de una vez para estar seguro, ¿no? Si nada más llegamos a un millón. Entonces, yo no lo veo descabellado, ¿no? Yo no lo veo descabellado. Si tú ves cuánta gente hay en el mundo, cuánto dinero hay en el mundo, cuánto oro hay en el mundo, cuánto dinero está invertido en oro, cuánto dinero se está imprimiendo, porque tienes que también, obviamente, entender una cosa. Es muy importante que lo entiendas. Entonces, este 1.200.000 dólares, obviamente, tiene mucho, mucho menos poder adquisitivo como 1.200.000 dólares de hoy. Si hablamos, por ejemplo, en 3 años o en 5 años, en 5 años compras en 1.2 millones lo mismo que compras hoy a lo mejor en 400, 500 mil. Pero, sin embargo, llegan a esta calculación y se respalda por instituciones financieras convencionales. ¿Sí? Pueden decir, ah, un loco youtuber que habla sobre eso, o un loco trader, o un loco alemán, o sea, que sea, ¿no? Pero va alineado con instituciones financieras convencionales y conservadores, inclusive, que llegan a la misma conclusión. Entonces, tómalo en cuenta. Ok. Ahora, yo te quiero decir algo. Eso también es algo que yo uso para hacer mis análisis Glassnode. Tú sabes que, o a lo mejor no lo sabes, en el blockchain, si es un blockchain público, tú puedes ver todas las transacciones, todos los movimientos. Si es un blockchain privado, no. Blockchain público, como es la de Bitcoin, puedes ver todo. Yo te puedo decir hoy exactamente quién, cuál billetera, el 29 de febrero 2015, a las 8 de la mañana, mandó cuántos bitcoins, a cuál billetera, y dónde están esos bitcoins hoy, en este momento. Te lo puedo analizar. ¿Por qué? Tiene que ser transparente. Porque, al no tener un respaldo, un control centralizado, ¿cómo te voy a comprobar que yo te mandé un bitcoin, o tú me lo mandaste, o tú lo recibiste? Pues tiene que ser visible para todo el mundo. Entonces, esta página Glassnode te muestra muchos, 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 muchos datos. Te muestra muchos charts. Puedes comparar aquí muchas cosas. Por ejemplo, aquí, Bitcoin, el número de direcciones activas, de billeteras activas. Estás viendo aquí en 2010 y empezaron, empezaron, empezaron. Obviamente aquí, en el año 2017, 2018, subió y otra vez perdieron el en tres. ¿Y qué estás viendo? Está subiendo otra vez. Y, lo que también exchange, cuántos entran en los exchange, inflow, ¿sí? Es también muy interesante. ¿Cuántos bitcoins entran a los exchange, ¿sí? Y el precio, el precio. Mira aquí. Tantos han entrado. Claro, aquí cae el precio. Y ahorita, mira dónde está el inflow. El inflow es un all-time low. Tan bajo, tan bajo. Mira, ¿qué ha pasado aquí? Aquí, aquí tú ves que el ingreso a los exchange era enorme, enorme, enorme. Sí, aquí también enorme. Ahorita, pum, cae. ¿Y qué pasa con el precio? Aquí otra vez. Y, pum, sube. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí había un enorme ingreso, ingreso de bitcoins, obviamente por el coronavirus. Aquí otro, pero ahorita baja, baja, baja. La gente ya no meten sus bitcoins a los exchange. Ya nadie quiere vender. Claro, siempre hay unas ballenas que meten, hacen caer el precio, quitan a la gente su dinero, quieren que se desaniman y quieren hacerse rico ellos solos, ¿no? Por eso yo te digo, en este momento yo no hago trading. Yo estoy mirando, viendo hacia dónde va y cuando ya sé la dirección, pues ya otra vez entro. ¿Qué te quería enseñar ahorita? Te voy a enseñar aquí algo muy interesante también. Si tú ves, bueno, los charts. Te voy a enseñar algo muy, muy, muy interesante. Billeteras que tienen más de más de mil, más de mil bitcoins. Y vamos a decir, te lo voy a enseñar desde el año 2015, ¿ok? Ahora mira aquí. Mira aquí qué estás viendo. Tú estás viendo que la cantidad de billeteras que tienen bitcoins está constantemente subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. Sí, obviamente, cuando bajan, cuando bajan esos números es porque los mandan a los exchanges, mandan a las bolsas para vender. Ahora tú ves aquí, el precio sube, el precio sube, el precio sube, el precio sube, las ballenas dicen, ¿sabes qué? Mandamos todo a la billetera. Las billeteras de mil suben. ¿Y qué pasa aquí? El precio, pum. Ahorita el precio sube, el precio sube, las ballenas dicen, no, 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 no. Ahora pasa lo siguiente. Sube el precio y ya las ballenas venden, baja el número. Ahorita, otra vez, lo mandan a los exchanges, venden, compran, venden, compran, venden. Ahorita, ¿qué te quiero decir? Tú ves, a través de los tiempos, de los años, de los meses, la cantidad de billeteras en bitcoins siempre ha subido, 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 subido. Ahorita está en un precio, en un punto muy, muy alto. Quiere decir, las ballenas están guardando sus bitcoins. Están guardando sus bitcoins. El número de billeteras que tienen más de mil bitcoins está subiendo. y yo creo, yo creo que es porque las ballenas dicen, ya no me interesa vender, ya comí bastante, ahorita el precio va a subir. Creo yo, eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque, pues no hay bitcoins, no hay bitcoins para hacer un dump, para, 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 para ya hacer caer el precio con un, con un orden enorme. Sí, claro, siempre va a haber una u otra que va a seguir con el juego, ¿no? Pero la mayoría de la gente y también las instituciones están guardando sus bitcoins. Ya no los quieren negociar, ya no los quieren montar en las bolsas. ¿Ok? Bueno, espero que te gustó hoy el video. Ponme un comentario, dime qué tú piensas. ¿Piensas que vamos a ver los 10.500 primero o tú crees que de los 11.300 directamente vamos para arriba? La verdad, yo quiero saber aquí de mi comunidad. ¿Cuánta gente aquí realmente están acertando? ¿Cuánta gente se equivocan? Nunca puedes estar seguro, nunca puedes acertar en todos los casos. Yo tampoco lo hago, ¿no? Pues, como viste, yo abrí una posición de bitcoin y fue liquidado. ¿Por qué? Porque yo pensaba que vamos más para abajo, pero fuimos un poco más para arriba. Pero no se trata de siempre tener razón, se trata de ganar más que pierdas, ¿no? Y siempre calcula tus riesgos y más adelante voy a enseñar más y más y más. Ya estoy en Alemania, ya tengo un poco más de tiempo, unos dos, tres días necesito para acostumbrarme porque me acuesto a las seis de la mañana aquí, me levanto a las dos de la mediodía, duermo seis horas, con eso tengo. Pero ya, de conforme me voy a acostumbrar más de tiempo, ya voy a sacar más análisis de criptomonedas, de monedas DeFi, me voy a especializar en eso. Te pido, no te vayas sin un like, ponme un comentario, dime qué tú piensas, vamos primero para abajo, vamos para arriba y déjame tu billetera, déjame tu billetera porque tú sabes, cada lunes yo hago un sorteo de 50 dólares en Bitcoin, ¿ok? Muchas gracias, también, obviamente, puedes tú registrarte aquí en los servicios si quieres apoyarme en SwissBorg, en Crypto.com, en Binance, en todos los enlaces que tú encuentras, tanto en la descripción como en el primer comentario. Vamos, vamos aquí muy bien, no te desanimas, no miras, porque eso es lo que había dicho hace, no sé, a lo mejor hoy ves mi primero, mi video por primera vez, pero no te desanimas, mucha gente no van a ser ricos, mucha gente no van a poder aprovechar de esas grandes ganancias porque se desaniman, ven, entran, compran, como ahorita a lo mejor te pasó, invertiste una tónea, pum, cae 50%, 80% o lo que sea, no te desanimes, no te desanimes, este mercado en los próximos meses va a subir, va a subir, claro, va a haber monedas que se desaparecen por completo, pero va a ser otros que se multiplican por 50, 100, 1000, ¿sí? Entonces, eso es mi consejo que te voy a dar, yo estoy aquí todos los días, te voy a tratar de informar lo más posible, te voy a tratar de informar lo más sencillo y entendible para precisamente esta gente que no son expertos y son nuevos en este mercado, pueden aquí tomar buenas decisiones, tomar mis videos como punto de partida y de ahí empezar a investigar y tomar las decisiones correctas para que este mercado de criptomonedas te va a beneficiar como tú ves en Google y ahorita mucha, mucha gente entra, mucha gente y si tú ya estás posicionado y si tú compras Bitcoin yo te recomiendo si tú entras en el mercado de criptomonedas ten Bitcoin y ten Ethereum, ¿sí? Todo lo demás está muy bonito y te puede traer mucho, 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 mucha ganancia, mucho beneficio, pero Bitcoin y Ethereum es lo que es más seguro y también van a subir, también van a subir, entonces, quédate pendiente, sígueme aquí, te veo mañana y también entra a mi grupo en Telegram, eso también me olvidé de decir en Telegram, tengo un canal, en el canal también ves muchos enlaces y puedes entrar después a mi grupo y ahí obtienes mucha información, mucha ayuda, hay mucha gente que ya estoy viendo, yo a lo mejor no hablo mucho y no veo mucho, pero yo veo que mucha gente ahí están dando consejo entre ellos y eso la verdad es exactamente lo que yo quiero que formamos una comunidad y muy pronto vas a ver que vamos a ser tanta gente y tanta gente que han ganado dinero, vamos a hacer encuentros, vamos a hacer viajes y créeme, 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 va a ser algo muy bonito, ¿ok? Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto, chao.